Se realizó el segundo debate presidencial que reunió a los cinco candidatos a presidente. Los temas que debatieron fueron seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Te compartimos un resumen en base a estos tres ejes temáticos. Ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino. El país es un baño de sangre. Quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración. Y hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Tiene tantos tipos de cambios, porque en el Banco Central no hay reserva. Las reservas del Banco Central están menos 10 como en el Chinchón. ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. La cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral, que hay 8 millones que están en el mercado informal. Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en todos los countries de la Argentina. El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, olas de calor. Son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos. Segundo, la longevidad. Y tercero, la educación. Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yajú Respuestas. Y lo que le fue tirando, lo dijo. El desarrollo humano, mi ley, es empezar por respetar a las personas. Le decís modólicos al que piensa distinto que vos. A la longevidad que acabás de hablar, le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás motosierras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas. Nos defendemos solas. Y a vos, ¿qué te pareció el debate? Te leemos en los comentarios y recuerda que podés suscribirte a nuestro canal de YouTube para disfrutar de todos nuestros contenidos.